Miguel Andréu Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien La gente te conoce como un juez internacional como un profesor muy reconocido en España Que el baile más que una pasión de bailar por bailar a mi me entró mucho con la vena competitiva para poder trabajar con ese tipo de gente que normalmente no podría Había gente de todo el mundo Hay gente de Perú y de Tokio o sea, de Japón, sí Yo quiero trabajar como trabajaba antes también, ¿eh? Desde que desconectamos con Cataluña Claro, yo empecé cuando no existía el baile No existía casi, bueno, ni en España ni en ningún sitio ni en Galicia Los titanos bailando alrededor de la hoguera Y entonces ahora me veo más como un profesor que da clases ¿Y con qué parejas trabajas ahora? Con Giuseppe y Mercè vamos a trabajar . . . . . . ¡Gracias!